...todavía en el transcurso y llegamos a escuchar a alguien que está hablando de la historia de la arquitectura, 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 pero de la verdad, gracias por escucharnos y los invitamos para que lea la monografía de Tenango del Aire. Agradezco a mis presentadores por estar aquí, a la vida. ¿Podría comentar acerca del libro de Tenango del Aire en el que participa usted? ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Esteban García Márquez, soy licenciado de Derecho, abogado, investigador independiente y poeta. Mi participación en la monografía nueva de Tenango del Aire es en dos capítulos, el capítulo que habla sobre la época colonial en Tenango del Aire y la Revolución Mexicana a nivel región volcán en sí, en Tenango del Aire exclusivamente. Esa es mi contribución básica, es autoría de tres personas, las otras dos personas manejan diferentes capítulos, pero tendientes precisamente a la historiografía de Tenango del Aire. Esa es mi participación. ¿Y dentro de la Revolución Mexicana, qué podemos encontrar de historia dentro del municipio de Tenango del Aire? Bueno, la Revolución Mexicana es un fenómeno social que abarca toda la región de los volcanes, pero en Tenango del Aire es muy exclusivo porque de ahí surgió un revolucionario zapatista de nombre Tomás García. Tomás García fue un importante elemento zapatista que tuvo mucha contribución, tanto bélica como de provisiones, a el ejército zapatista en ese momento. Entonces, es un tema muy importante porque habla de un revolucionario que precisamente es orino de la región de los volcanes y principalmente de Tenango del Aire. ¿Y dentro de la historia de Tenango del Aire, qué nos podría decir usted acerca de lo que es? Bueno, la historia de Tenango del Aire es amplísima, somos un pueblo originario, por lo tal, somos fundación de hace milenios. Entonces, tenemos que ver que es importante dentro de la región, puesto que ahí es una capital, digamos, cultural, ya que ahí tuvo origen uno de los principales señoríos, el señorío Tenango, Texupalco, Tecocola. ¿Algún mensaje que les pudieran enviar a la gente para que adquirieran este libro y que lo conocieran? Bueno, pues yo los invito a que lo adquieran, que lo lean, pero principalmente que se aboquen a la investigación, porque hay mucha historia, muy sin consultar todavía, la ciudadanía acuda a los archivos municipales, ello es un factor importante, puesto que ahí están nuestras raíces y ahí es donde radica una veta de oro en historia muy importante. Ok, pues me vuelve a repetir su nombre. Mi nombre es el licenciado Esteban García Márquez y soy autor, coautor de la monografía nueva de Tenango del Aire. Muchas gracias. De nada.